¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Epic Legends Así chicos, y pues bueno señores, el día de hoy les dejo con esta partidita Que pues bueno, me he sacado ahí jugando ya se veían con algunos randoms Ya saben que pues bueno, obviamente luego me pongo a jugar yo solo Entonces, bueno, la verdad es que todavía existe gente buena en este maldito juego señores Todavía existe gente buena y es que la verdad estuvo muy Estuvo muy, digamos, interesante lo que es la partida Ya que no hubo muchas kills por mi parte Pero pues bueno, la verdad es que quise subirla para compartirles que Todavía existe gente buena en este videojuego Así de que los dejo con la partidita chicos Ya saben, un like se agradece porque ayuda bastante Y alegra mi corazóncito Así de que nos vemos chicos y hasta la próxima Bye bye Total vacío Seguir el túnel Portal colocado Recargando mis escudos Seguir el enemigo Pero estoy vigilando Lanzando electroestrella Recargando mis escudos ¡Lanzando Electroestrella! Recargando. Enemigo derribado. Recargando. Enemigo derribado. Necesito recargar mis escudos. Recargando. Enemigo desecho. Escudo activado. Muy apretido. Solo estoy recargando mis escudos. Recargando mis escudos. Reparando. Es solo un rasguño. Un momento. Abriendo fuego. Recargando. Recargando. Contacto con la plaza. No pasa. Recargando. Recargando. Pelotón entero eliminado. Queda la mitad de los pelotones. Recargando. Allí hay una amenaza. Disparando. Enemigo avistado. Recargando. Una aerolínea. Recargando. Estábamos. Electroestrella lanzada. Electroestrella lanzada. Recargando. Granada de termita lanzada. Cuidado con la nueva marca, amigo. Recargando. Recargando. Nos están disparando. Cuidado con la nueva marca, amigo. Recargando. Me han descubierto. Me han descubierto. Estoy haciendo disparos. Atención. Me están disparando. Recargando. 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 ¡Eliminé a todo el pelotón! ¡Fantástico! ¡El enemigo ha avisado! ¡Buen trabajo! ¡Militarios! ¡Me han derribado! ¡Granada! ¡Adiós! ¡Granada! ¡Adiós! ¡Granada! ¡Recibiendo disparos! ¡Solo estoy recargando! ¡Recargando después! ¡Granada! 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 ¡Un enemigo! ¡Granilla! ¡Granada! 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 ¡Recibiendo! ¡Granada! ¡Apenas un enemigo! ¡Contactando! ¡Contacto con objetivo! ¡Contacto! ¡Voy a explorar! ¡Contacto con objetivo! ¡Contacto con objetivo! ¡Contacto! Primero se pierde la compostura, luego la cam... ¿Qué es eso? Llega un par de supercidencia. ¡Están disparando! ¡No! 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 ¡No estoy recargando mis escudos! ¡Vayamos por aquí! ¡Aquí hay un G7, Scout! Ronda 4. Empieza la cuenta atrás del... Cancela eso. Gracias. Necesito recargar mis escudos. Amenaza avistada. Me estoy curando. ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Aquí hay munición ligera! ¡Aquí hay una jeringa! ¡Aquí hay un gran juego Ele社 Exenter en el nuevo evento! ¡Sog8! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!